Yo, yo le canté a la vida cotidiana y sencilla, a la simple manera de pensar y sentir. Por eso estoy seguro que cuando yo me vaya, cuando llegue la hora de empacar y partir, en alguna recoba un par de vagos reos, una triste sonrisa dibujarán por mí. Y tal vez, digo, tal vez, en la humilde mesa de algún obrero, mandarán a la cama los niños a dormir. Y así en la sobremesa surgirá mi recuerdo. Con la canción del loco, fue que te conocí. No aspiro a más, no aspiro a más. Tan solo, si es posible, entre mis manos quietas quisiera acariciar un rosario, el más simple, y que me dejen solo o con algún amigo que quiso trasnochar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!